Jajaja Guess who's back Pretty Ambiente caliente Para todas estas nenas que les gusta el ambiente Pudia Reggaeton Pudia Reggaeton Come on Come On one, two, three Don´t tap, get it, get it, don´t tap, get it, get it, get it, get it, get it, get it, arriba y abajo, arriba y abajo, duro, duro, durooshi Hagamos un relajo, hagamos un ambiente depende ariente Muebe ese cuerpo muy caliente, don´t stop, get it, get it, don´t tap, get it, get it, arriba y abajo, arriba y abajo Duro, 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 hagamos un relajo, hagamos un ambiente de mente ardiente Mueve ese cuerpo bien caliente, caliente, caliente Duro, 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 yo le meto bien seguro, estando en la pista tú ya sabes te procuro Esta noche vas conmigo, chica te lo juro, haciendo un ambiente de mente Esto ya se está poniendo muy caliente, ardiente, quisiera verte más frecuente Si no sabes quién soy y no prestan los puentes, es el mismo Duri pero con un nuevo estilo Escumbia reggaetón para que le saques filo, yo sé que te me quieres solo dilo, dilo Hagamos de esta noche un buen reventón, si tú te pones la que yo te llevo al malentón Trae a tus amigas pa' que lo hagan friquitón, sigue meneando, moviendo, bailando Esto ya me está acelerando, esto no se acaba hasta que ya esté amaneciendo Mueve esas caderas que me estás enloqueciendo, es la nueva sensación, póngale motivación Yeah, 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 yeah Don't stop, get it, get it, don't stop, get it, get it, get it Arriba y abajo, arriba y abajo, duro, 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 hagamos un relajo Hagamos un ambiente de mente ardiente, mueve ese cuerpo bien caliente Don't stop, get it, get it, don't stop, get it, get it Arriba y abajo, arriba y abajo, duro, 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 hagamos un relajo Hagamos un ambiente de mente ardiente, mueve ese cuerpo bien caliente, caliente Come on, un segundito para todos los que ya estén en ambiente Cuando yo digo algo tú lo haces, ok, ok Todos para abajo, todos para abajo, todos para arriba, todos para arriba Las manos en el aire, las manos en el aire Un movimiento sexy, un movimiento sexy Esto es ambiente caliente Aquí mero Roberto Con el aire, las manos en el aire